Aplausos Aplausos O se usan Pocas ingresas Aplausos Aplausos Pero mis pequeñas juntas no me acercan a clamar para todos mis amigos, todas mis entusias. ¡Gracias! 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 ¡Como León no tiene una venta, como León no tiene una venta! Para poder improvisar, para poder improvisar Como Dios conoció una beca, para poder improvisar Como Dios conoció una beca En tierra está mal y peca, aquí nos podemos dar Triunfa, asignación, pastega, la victoria de cesión Esta es una obra de Arturo Castillo